No puedo negar que me gustas, y hasta a veces digo que me asustas Por tanta belleza que tienes, por tanto cariño que me quieres dar No puedo negar que me gustas, y hasta a veces digo que me asustas Por tanta belleza que tienes, por tanto cariño que me quieres dar No puedo negar que me gustas, que me pones nerviosón si me buscas Tus ojitos miran tan bonito, que es fácil que alguien se pueda enamorar Pero tengo familia chiquilla, unos hijos que tanto lo adoro Una pareja que me ama y respeta por todo lo que hemos vivido ya Pero tengo familia chiquilla, y aquí ya no hay lugar para nadie Tú no debes bendigar cariño, tú mereces que alguien llame de verdad No puedo negar que me gustas, que me pones nerviosón si me buscas Tus ojitos miran tan bonito, que es fácil que alguien se pueda enamorar Pero tengo familia chiquilla, unos hijos que tanto lo adoro Una pareja que me ama y respeta por todo lo que hemos vivido ya Pero tengo familia chiquilla, y aquí ya no hay lugar para nadie Tú no debes mendigar cariño, tú mereces que alguien llame de verdad Con ritmo y sentimiento Figura, figura Pero tengo familia chiquilla, con los hijos que tanto lo adoro Una pareja que me ama y respeta por todo lo que hemos vivido ya Pero tengo familia chiquilla, y aquí ya no hay lugar para nadie Tú no debes bendigar cariño, tú mereces que alguien llame de verdad Tú no debes bendigar cariño, tú mereces que alguien llame de verdad